¡Ey! ¿Por qué aquí le dejaron de a dos? Si era de a una ¿Por qué aquí le dejaron de a una? Si son de... Es de a dos Donde no tenga es de a dos ¿Por qué le van dejando de a una? ¡Ey amigo! ¿Va descuatando? ¿O va podando también? ¿Va haciendo poda de verano de una vez o qué? Mira nomás cuánto retoño ¡No! Así no es Vamos a descuatar manzana honeycrisp Y por la mayoría Por lo que te van a llamar la atención Va a ser por esto El retoño Y porque se vengan Con el cabito, tupo No sé cómo lo conozcan ustedes Se tiene que venir así De esta forma Porque si se viene de esta forma Cuando se queda la otra manzana Se queda de esta forma Y cuando la quitamos Se va a caer Esta se va a caer con el aire Y con el tiempo Con el peso Se va a caer Entonces la idea es que si quitamos esta Para que se quede Lo que es El cabito O palito Tupito No sé cómo lo conozcan De esta forma Así No se va a caer De lo contrario No todas se caen Pero si lo hacemos De esta forma Y lo halamos hacia abajo Este de aquí Se va a debilitar Y se va a caer Y también Si lo estamos salando Va a pasar esto Que vamos a quitar el retoño Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a agarrar La bolita De esta forma Con tus dedos Ya sea para allá O para acá Como te acomodes Si te acomodas De esta forma Pero siempre Moviendo Lo que es De esta forma Para que Se quede Lo que es El cabito Ahí En lo que es La otra manzana En lo que es El broto Dardo Como lo conocen En Chile En Chile Muchos me comentan Que esto lo conocen Como dardo Por aquí se le conoce Como broto O retoño Entonces vamos a tener Cuidado con eso también Aquí Entonces vamos a poner Lo que es nuestro dedo De esta forma Ya sea así Así Pero siempre Haciendo este movimiento Para que Nos deje Que se venga Lo que es La pura manzanita Obviamente Se va a venir un poco Es normal Que se venga Un poco de retoño Y también Algunas que se vengan Con lo que es El cabito Pero Necesitamos Que no sean muchas Para que no nos llamen La atención También La separación Depende del lugar Hay lugares Donde quieren Que separes Lo que es un puño Lo que da tu puño Separes Unas de otras Estaríamos dejando Estas dos Y estaríamos Estas de aquí Así tendríamos Lo que es el puño De separación Pero hay lugares Que te dicen Solo que dejes de a una En cada broto Y hay lugares Que te dicen Que tu le des Una cierta separación O que la rama Se ve que va a poder Así que en este caso Vamos a dejar Estas dos Estas dos Y continuando aquí Aquí tenemos También estas Y así se van a quedar Estas pequeñas Ya no se preocupen Por estas Estas de aquí Se van a caer Pero asegúrense De no confundirlas Con estas pequeñas De aquí Se ve la diferencia De estas Esa parte de aquí Así Ya se ve amarillita Estas de aquí Se ve más verde Estas no se van a caer Entonces Por estas de aquí Estas pequeñas Que están De estas No se preocupen Estas se van a caer Entonces Vamos a agarrar Un orden Si comenzamos Esta rama Vamos a tratar De terminarla Ya que llegamos A donde está Lo que es esta rama Que ya la terminamos Estamos seguros Que terminamos esta rama Vamos a poder Continuar con otra De esta forma No se nos quedarán Tantas ramas Sin descuatar O bonches Ya que también por eso Te llamarán la atención Depende del lugar Donde estés trabajando Por lo regular Siempre En la primer pasada Debe de quedar El descuate Ya como Ellos lo piden Y así De esta forma Hacen la parte De aquí abajo Estos árboles Que están de esta forma Le llaman Árboles en B Por el ángulo Que tienen Que están así Plantados Y también Porque tienen A veces Unas varillas Que están en forma De B Donde se sostienen O los postes Que la sostienen Están en forma De B Así que Vamos a tratar Aquí se vino Este retoño Debemos de tener Cuidado con eso Como les digo Se va a venir Un poco Pero vamos a tratar De que no sea Demasiado Y así De esa forma Terminamos Esta rama Esta rama Y continuamos Estando aquí abajo Con la parte De aquí Para dejar Terminado Esta parte Y poder Hacer Lo que es Esta otra parte De aquí arriba Vamos a terminar Aquí Tratar de ver Que todo nos Quede terminado También Otra cosa Que me gusta Mencionar Me gusta Mencionarles Que si se pueden Poner tape Ya que Si salen Ampollas Se hacen Callos En las manos En esta parte De aquí Y a veces Tus uñas También se te van A quebrar Y se van a caer Que se pongan Tape No les recomiendo Que usen guantes Porque van a estar Cuando agarran La manzana Si no estás Acostumbrado A usar guantes Normalmente Vas a tirar Mucho retoño Ese va a ser Un problema De que la vas a agarrar Y con el guante No vas a tener El tacto Para que se venga La manzana Y se va a venir Con todo y retoño También Hay veces Que tienes que tocar Meter tu mano Y tocar Donde están Los bonches De manzana Donde no puedes Alcanzar a mirar Solo puedes tocar Y así vas a sentir Donde están Los bonches O las ramitas Que se te van a quedar Entonces Por esa razón No recomiendo Usar guantes Cuando es tu primer día O de tus primeros días Ya si después Te acomodas Está bien Pero Si usas Tape No uses Tape negro Del que es como Para encintar Cables O cosas así Hay un tape Que se usa Que es como Tela Después 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 les pondré De cual es Por ahí Para que Si compran Usen De ese tape Y así De esta forma Tomando un orden Vamos a Tratar de terminar Lo que más Alcancemos De la parte De aquí abajo Y ya después Vamos a subirnos A nuestra escalera Siempre Siempre viendo Que no se nos Haga pasado Nada Y tratar De hacer Lo que más Puedamos alcanzar Sin agar Mucho Los retoños O las ramas Ya que se van A quebrar Aquí Volvemos A esta de aquí Ya terminamos Lo que es Esa rama Y también Todo depende De los arbolitos Y también Del lugar Pero si hay un arbolito Que tiene Pocos bonches Traten de dejarle Dos manzanas Y normalmente Que estén Del mismo tamaño Pero si están Como este arbolito Que estoy haciendo aquí Es de una manzana Por cada Cada broto Cada dardo Cada bonche Cada retoño Pero Si ya tenemos Muchos Si podemos Quitar Uno que otro Como este que quité aquí Y dejé Estos dos Para que no sea Mucha manzana Para esa rama Ya que esta variedad Honeycrate Crece mucho Y las ramas Se quiebran Y se queda Mucha manzana Hay lugares Que dejan La más pequeña La manzana Más pequeña Para que no crezca Demasiado En el transcurso De que esta creciendo Hay lugares Que dejan La más grande Eso ya dependerá De cada lugar Y depende del lugar Donde llegues a trabajar Eso sería todo Muchas gracias Por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!